Contamos que en las últimas horas la Policía de Investigaciones a través de la Brigada Investigadora de Policiales Especiales y también con la Fiscalía dieron con la detención de una persona presuntamente involucrada en el incendio que se originó en el metro La Granja, en esta estación ocurrida cuando recién comenzó el estallido social. Ya han sido cinco las personas detenidas, estamos hablando de tres por incendios y dos por daños. Y esta persona fue encontrada en las últimas horas tras un trabajo de investigación que estuvo realizando la Fiscalía y también con la recopilación de las cámaras de seguridad y registros de videos en redes sociales que fueron para la Fiscalía y también para la Policía fundamentales para así encontrar a esta persona. Estamos hablando de un joven de 20 años quien fue detenido en San Felipe y que de ahí se mantenía la orden de detención vigente por su presunta participación en estos hechos. Va a ser formalizado en horas de esta mañana por estos hechos que se le imputan donde ya incluso arriesga 13 años de presidio. Estaríamos hablando 10 años y un día por el delito de incendio y también 3 años y 5 días de cárcel por el delito de daños. En total esta persona va a ser formalizada por los delitos de incendio y daños y que fue detenido tras los últimos trabajos de investigación que se estuvieron realizando para así encontrar a los responsables de lo que han sido estos ataques, estos incendios que recordemos han dejado serios daños en algunas estaciones como esta, la estación La Granja que cuando recién comenzó el estallido social quedó con varios daños parte de incendio que efectuó al sector de las boleterías y a otras dependencias del metro de Santiago. Recordemos que también incluso han sido otras personas detenidas como por ejemplo algunos detenidos de la estación San Joaquín donde allí semanas atrás también hubo una persona prendida por parte de la policía. Y también el pasado 7 de noviembre el carabinero del OS9 detuvo al primer involucrado de lo que fue el incendio de la estación La Granja. Con él ya serían dos personas detenidas y que la vez anterior se detuvo a una persona de 33 años quien mantenía una detención vigente por la Fiscalía Metropolitana Sur tras el trabajo de investigación que se estuvo realizando por parte de las autoridades. Tenemos algunas declaraciones, pasemos a revisarlas. La participación de él es iniciar el incendio en una de las boleterías junto a otro imputado que ya se encuentra en prisión preventiva y posteriormente también ingresa hacia el interior de la boletería donde procede a alimentar el fuego y avivarlo lo que transforma a este fuego en incontrolable. Bueno, las diversas técnicas investigativas que usamos nosotros como la policía de investigaciones nos dan el trabajo de redes sociales las imágenes del metro y también el empadronamiento en el sector los cuales nos llevan a la identidad de este sujeto y después de un análisis de toda esa información y el cotejo de las imágenes damos con la identidad y coordinadamente con el Ministerio Público solicitamos la orden de detención. Se dio orden de detención a la 12ª Juzgado de Garantía de Santiago para así emanar entonces esta orden de aprehensión contra esta persona de 20 años quien fue detenida en San Felipe por su presunta participación en estos hechos ocurridos cuando recién comenzó el estallido social el pasado 18 de octubre y que terminaron con estos incendios originados en el sector de la boletería de la estación La Granja y que ha generado entonces estos daños y que ya es la segunda persona detenida por su eventual participación en los hechos ocurridos en esta estación son 5 en total los que ya han sido aprehendidos estamos hablando de 3 personas que han sido imputados por el delito de incendio 3 en este caso y 2 por delitos de daños y las penas que arriesga esta última persona por tanto incendio y también de daños en la estación La Granja son 13 años de cárcel una situación entonces ahí ocurrida en las últimas horas con la detención de este joven por parte de la policía de investigaciones vamos a seguir revisando otras informaciones